Las últimas noticias en Política Nacional. A continuación, la información. Gustavo Adolfo Espina Salguero, ex vicepresidente de la República, falleció hoy miércoles 23 de octubre. Espina fue vicepresidente de Guatemala durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, de enero de 1991 a junio de 1993. Se le recuerda por qué intentó permanecer en el poder tras la salida de Serrano hacia Panamá, tras el famoso serranazo, pero tampoco pudo sostenerse en el poder. Ambos llegaron a gobernar por medio del partido Movimiento de Acción Solidaria Más, una organización liderada por evangélicos. De hecho, Espina y Serrano eran predicadores. El ex vicepresidente Gustavo Espina nació en noviembre de 1946 en Asunción Mita, Jutiapa. Era profesor, empresario, pastor evangélico y finalmente se dedicó a la política. La causa de la muerte del ex vicepresidente del recordado serranazo no ha sido oficializada. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.